El tema de María Silva y Daniel Rochi ¡Vamos! El tema de María Silva y Daniel Rochi ¡Vamos! El tema de María Silva y Daniel Rochi ¡Vamos! ¡Vamos! El tema de María Silva y Daniel Rochi ¡Vamos! El tema de María Silva y Daniel Rochi ¡Vamos! El tema de María Silva y Daniel Rochi El tema de María Silva y Daniel Rochi ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo? María Silva y Daniel Rochi ¿Cuánto trabajo? ¡Vamos! En par abierta la puerta de los años, la vi saberse bella, la vi quedarse sola. Con cuatro hijos acuestas, cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi quemar el agua, la vi mojar el fuego. Le vi crecer las manos, velando nuestro sueño. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer. 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 Cuánto trabajo para una mujer.